Hola, en este video aprenderás cómo agregar moneda y tiendas a tu servidor usando el plugin Essential Seix. Con este plugin puedes crear tu propia moneda en el servidor, construir tu economía y crear una tienda usando un cartel. Para hacer esto, primero debes descargar el plugin. Para ello, ve al enlace debajo del video y descarga el plugin haciendo clic en el botón de descarga. Luego, asegúrate de que el núcleo de tu servidor sea compatible con plugins, como por ejemplo Spigot y Paper. Ahora debes cargar este plugin en el servidor. Para ello, en el panel de control de tu servidor, ve al administrador de archivos y sube el archivo descargado a la carpeta de plugins. Luego, reinicia tu servidor. Puedes verificar si el plugin funciona en tu servidor con el comando slash plugins. Para crear carteles de compra y venta de varios artículos con la moneda, primero debes configurar el plugin. Para ello, en el administrador de archivos, ve a la carpeta de plugins. Abre la carpeta Essentials y el archivo llamado config.synub.ml. Aquí puedes configurar muchas otras funciones como set home o teletransportación a otro jugador, pero comenzaremos con los carteles. Desplázate un poco hacia abajo y encuentra la línea Enabled Signs. Para una mejor comprensión de cómo funcionan, puedes ir a la wiki en este enlace. Para activar alguna de estas funciones, elimina el primer símbolo, hash. Por ejemplo, activaremos balance, compra, venta, intercambio y carteles gratuitos. Para configurar la economía, ve a la sección de economía y cambia los parámetros que desees. Cada parámetro tiene un comentario que explica su función. Por ejemplo, cambiaremos el balance inicial y el balance máximo. Para crear los carteles de tiendas, en la primera línea, debes escribir su propósito entre corchetes, sell o buy. En la segunda línea, la cantidad de artículos. En la tercera línea, el nombre del artículo y en la cuarta línea, su precio. De esta manera, puedes implementar la economía en tu servidor, por ejemplo, con un cartel que venda mineral de diamante y lo convierta en tu balance. Essential CX es un plugin fácil de configurar con su propia wiki, así que no olvides usarlo cuando juegues con tus amigos en el servidor de nuestro hosting godlike.